Vamos ahora, me indican, a esta hora nos enlazamos con la señal desde el Palacio Federal Legislativo. Vamos a conocer detalles de la sesión ordinaria de este martes. Mariana Mata, Dugarte, con los detalles. Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela. Hola Yari, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Venezuela de Televisión. El contacto lo establecemos desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, sede del Poder Legislativo de nuestro país, donde el día de hoy se realiza la sesión ordinaria correspondiente a este miércoles. Una actividad legislativa histórica para la nación, donde han destacado los parlamentarios, incluir en la agenda para debatir el día de hoy el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Esto en conformidad a lo establecido en el artículo 204, número 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, recordando además que el Poder Legislativo de nuestro país ha realizado un arduo trabajo en todo lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional. Recordemos que fue la Asamblea Nacional quien propuso convocar a un referendo consultivo que se materializó el pasado fin de semana en nuestro país, donde más de 10 millones de venezolanos participaron en la defensa del territorio Esequibo, en la defensa de la soberanía. Un proceso histórico que se ha llevado a cabo en nuestro país, con una jornada inédita, una campaña electoral exitosísima, que además incluyó una campaña que tenía que ver con el área pedagógica, de dar a conocer la importancia de este sector en nuestro país. El día de ayer el primer mandatario nacional hizo importantes anuncios sobre este tema. Nueve anuncios en total que tienen que ver con el territorio Esequibo, además de nombrar una alta comisión para la defensa de la Guayana Esequiba, encabezada por la vicepresidenta de nuestro país, Delcy Rodríguez. Dentro de los anuncios realizados por el primer mandatario, tiene que ver también con la activación y el debate desde la Asamblea Nacional para aprobar la ley orgánica de la Guayana Esequiba, esto con la implementación de las cinco preguntas que aprobó el pueblo venezolano el pasado domingo. Recordemos que este proceso de consulta popular ha estado respaldado por los cinco poderes públicos de nuestro país, respaldado por la Carta Magna, pero el principal respaldo que recibió este proceso electoral tiene que ver con la voluntad del pueblo que dijo presente el pasado domingo en este histórico proceso electoral que se llevó a cabo este 3 de diciembre en nuestro país. En este momento se hará la presentación ante la plenaria de la Asamblea Nacional de este texto jurídico que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional. Es histórico el momento que se vive el día de hoy desde el Palacio Federal Legislativo, desde donde ya empiezan a materializarse cada una de esas acciones que el pueblo refrendó el pasado domingo en esta consulta popular. Buenas tardes a los colegas, diputados, mujeres y hombres, que hasta hace viernes estuvieron desplegados por todo el territorio nacional, desplegados y desplegadas por todo el territorio nacional, acompañando una propuesta que nació de este seno y de la iniciativa del hermano presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, de llevar a una consulta. Y yo me voy a remitir a este texto, el que rige las relaciones de todo tipo aquí en Venezuela. En el preámbulo, el segundo párrafo dice, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática participativa y protagónica, multietnica y pluricultural en un Estado de justicia federal y descentralizado que consolida los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones. Nuestra Constitución. Apelando a ella, a esta Constitución, se hizo esa convocatoria y el presidente Jorge Rodríguez invocó el artículo 71 de la Constitución. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes o a solicitud de un número no menor del 10% de los electores y electoras inscritos en el registro electoral, civil y electoral. Viene esto por el marco legal, ¿no? Por supuesto, hubo uno y mil intentos de torpedear, de boicotear, de sabotear el ejercicio democrático, participativo y protagónico de nuestro pueblo en un hecho tan importante como es la integridad territorial establecida en nuestra Constitución. a pesar de los saboteos y a pesar de los intentos de echar por tierra esta consulta se realizó con todo éxito y no sólo con todo éxito sino que nosotros podemos considerar que fue una gran victoria una victoria de extremo a extremo de norte a sur de este a oeste en todo el territorio nacional participación después vinieron las descalificaciones inmediatas dijeron que lo primero que se les ocurrió como no tienen forma de rebatir los números lo primero que se les ocurrió decir que era no vinculante no vinculante es el argumento que estaban manejando leo el artículo 70 de nuestra Constitución son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político la elección de cargos públicos el referendo la consulta popular la revocación del mandato las iniciativas legislativas constitucional y constituyente el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante cuyas decisiones serán de carácter vinculante todavía hay algunos grandes medios corporaciones mediáticas que tratan de vender humo ¿no? y titulan en consulta no vinculante bueno cada quien hace su escalera de lo que quiera esto lo hicieron de anime y se les cae sola su escalera porque cuando aquí se le consultó al pueblo se le estaba consultando al pueblo para tomar acciones en ese tema y hoy después de ese resultado donde asistieron según el organismo electoral con el 99,89% de transmisión prácticamente el 100% 10.555.092 personas todas las respuestas el sí se impuso en la pregunta 1 98% en la pregunta 2 98,27% en la pregunta 3 96,35% en la pregunta 4 96,37% en la pregunta 5 96,37% sin ninguna duda que viene ahora ejecutar el mandato de nuestro pueblo esto si es un mandato del pueblo esto si es un mandato del pueblo con todas sus características por ejemplo aquí tengo en mis manos poder electoral referéndum consultivo el acta de la auditoría de totalización de resultados electorales firmada por los partidos políticos que participaron en esta esta es la la cámara ¿verdad? esta aquí está auditoría de totalización de resultados electorales aquí están las firmas firman por la MUN Nuevo Tiempo por el CNE aquí están todas las firmas Partido Socialista Unido de Venezuela de las auditorías porque esto es auditable aquí no hay lugar a mentiras de ninguna naturaleza y en base a eso como ellos juran que esto era no vinculante nosotros en consecuencia estamos obligados a darle cumplimiento al mandato del pueblo y que se den cuenta ellos por los hechos que no solo es vinculante sino que absolutamente obligatorio su cumplimiento porque aquí ha hablado es el pueblo de Venezuela aquí ha hablado el pueblo de Venezuela ayer nuestro hermano presidente Nicolás Maduro en base ahora hay un jefe de estado ¿quién es el jefe de estado? Nicolás Maduro Moros jefe de estado y el pueblo ha hablado ¿quién encabeza que se cumpla lo que dijo el pueblo el jefe de estado y ayer anunció nueve acciones ¿no? se crea una alta comisión por la defensa de la Guayana de la Guayana Esequiba y estará coordinada por Delsi Rodríguez integrada por el consejo de defensa consejo federal de gobierno consejo de seguridad de la nación y sectores políticos religiosos y académicos especialmente las universidades del país se activa debate en la asamblea nacional de la ley orgánica por la defensa de la Guayana Esequiba el punto que nos trae ahora creación de una zona de defensa integral de la Guayana Esequiba designado de manera provisional hasta tanto se apruebe la ley orgánica por la defensa de la Guayana Esequiba el mayor general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única de la Guayana Esequiba diputado de nuestra asamblea nacional que fue el organismo que tuvo la iniciativa autorizada Petróleos de Venezuela y la corporación venezolana de Guayana a crear las divisiones PDVS Esequibo y CBG Esequibo ¿para qué? para atender ese territorio que es de Venezuela con planes propuestas inversiones etcétera etcétera asimismo el presidente Maduro ordenó conceder licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo gas y minerales seis el nuevo mapa de Venezuela deberá publicarse y difundirse en todas las escuelas liceos y universidades del país qué belleza de mapa aquí se ve no se ve ¿quién no lo ve? aquí compadre no aquí hermano pero aleja lo mapa para que se vea porque queremos que se vea nuestra Guayana Esequiba completica que no quede nada porque la Guayana Esequiba es de Venezuela no hay dudas y está qué belleza de mapa le faltaba algo indudablemente le faltaba algo ya no hay mapas rayados no se llama como una una raya no hay zona en reclamación no no listo se dio el paso necesario y se dio el paso obligante perdón sigo aquí activar siete activar un plan de atención social para la población de la Guayana Esequiba así como realizar un censo y entregar la cédula de identidad a sus habitantes están en las preguntas ¿ven? establecer una norma que prohíba la contratación de empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar ayer por cierto uno escuchó o vio por ahí noticias que las acciones de algunas empresas de estas habían bajado considerablemente cosas de la vida ¿no? cosas de la vida se perdieron esos reales para eso aprobar una ley especial que decrete áreas de protección octava noveno aprobar una ley especial que decrete áreas de protección ambiental y nuevos parques nacionales en la Guayana Esequiba protección ambiental basado en eso en el resultado de la de la consulta popular vinculante es redundante en este caso de acuerdo a nuestra constitución decir que es vinculante pero como eso no estorba para los abogados ¿verdad? la redundancia lo que abunda no estorba ¿qué dice? es vinculante para que les quede claro basado en eso y en todos los hechos históricos en una gran campaña nacional que se dio hermosa foro en las calles con nuestro pueblo presentamos aquí ante esta asamblea nacional con el permiso de nuestra junta directiva el proyecto de ley orgánica que se presenta tiene por objeto establecer un conjunto de medios y mecanismos esta es la exposición de motivo y mecanismos orientados a la defensa del territorio de la Guayana Esequiba actualmente usurpado por la República Cooperativa de Guyana como resultado del lirrito laudo arbitral del 1899 con el propósito de asegurar la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela esto es una ley orgánica una ley marco y de ahí seguro se van a generar una serie de leyes especiales complementarias para su desarrollo integral el proyecto de ley orgánica está compuesto de 22 artículos distribuidos en 4 capítulos el primer capítulo está destinado a regular las disposiciones fundamentales destaca en este capítulo la declaratoria del carácter írrito del laudo arbitral de 1899 así como la ratificación de la posición histórica de Venezuela sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia segundo capítulo aborda lo relacionado con la creación del Estado Guayana Esequiba producto incluyendo la regulación del ejercicio del poder público en esa entidad político territorial por supuesto esto va al debate ahora esto va al debate pero ese artículo dice así capítulo 2 Estado Guayana Esequiba artículo 9 se crea el Estado Guayana Esequiba dentro de la organización político territorial de la República Bolivariana de Venezuela el Estado Guayana Esequiba es una entidad autónoma en lo político con personalidad jurídica plena y patrimonio propio e independiente superficie es que esto está muy bonito artículo 10 el Estado Guayana Esequiba tendrá la superficie actual del territorio de la Guayana Esequiba comprendida dentro de los siguientes límites norte océano atlántico sur Brasil este río Esequibo y por el oeste Estados del Tamacuro y Bolívar y Bolívar el límite de ese Estado por el este cual es el río Esequibo y ahí brillará más que nunca el sol de Venezuela cuando nazca por el Esequibo sol de Venezuela nace en el Esequibo es nuestra posición histórica todo lo que esté al oeste del río Esequibo nos pertenece a nosotros sigo aquí el tercer capítulo desarrolla un conjunto de acciones específicas para la protección del territorio de la Guayana Esequiba entre esas medidas resaltan la regulación del uso del mapa político de la República Bolivariana de Venezuela y la declaratoria de documentos históricos de la Nación y recurso fundamental de interés superior para el Estado de toda la información que guarde relación directa o indirecta con el territorio de la Guayana Esequiba el proyecto concluye con un cuarto capítulo que contiene cuatro disposiciones transitorias que establece un régimen temporal de ejercicio del poder público hasta tanto se alcance una solución práctica y mutuamente aceptable con la República Cooperativa de Guayana en torno a la controversia territorial y puedan realizarse procesos electorales y puedan realizarse procesos electorales en el territorio de la Guayana Esequiba voy con estos con estas disposiciones transitorias primera disposición capítulo cuarto disposiciones transitorias primera hasta tanto se celebren las elecciones en el Estado Guayana Esequiba de conformidad con el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional el Gobierno y Administración del Estado será ejercido por un Jefe o Jefa de Gobierno designado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela como corresponde Jefe de Estado segundo hasta tanto se celebran las elecciones en el Estado Guayana Esequiba para el Consejo Legislativo de conformidad con el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional el Poder Legislativo del Estado será ejercido por la Asamblea Nacional esta que tenemos aquí me explico las leyes si se requiere alguna ley estadal será aquí en el hay que cuidar los tiempos y los vacíos tercera hasta tanto se alcance una solución práctica y mutuamente aceptable con la República Cooperativa de Guyana en torno a la controversia territorial el asiento de los poderes públicos del Estado Guayana Esequiba será la ciudad de Tumeremo municipio Sifontes del Estado Bolívar cuarto hasta tanto se celebran las elecciones del Estado Guayana Esequiba de conformidad con el Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional la representación parlamentaria en la Asamblea Nacional será escogida en una circuncripción nacional de conformidad con las normas que dicta el Consejo Nacional Electoral es decir tendremos diputados y diputadas del Estado Guayana Esequiba es una ley muy bonita muy sencilla muy práctica invito a todos los venezolanos y las venezolanas a participar activamente en la discusión de esta ley para agregarle lo que sea necesario para hacer las recomendaciones las observaciones necesarias pero además invito a nuestro pueblo a unirnos cada vez más en nuestra en la defensa de nuestra Guayana Esequiba es nuestra el gobierno de Guyana dirigido por la ExxonMobil nos amenaza hoy nos amenaza que va a hablar con sus amigos del Comando Sur como para qué que tiene que ver el Comando Sur en esto quien está detrás de todo esto está el gobierno de Guyana no está no estemos descubriendo el agua tibia detrás de todo esto está el imperialismo norteamericano con sus empresas y sus corporaciones que han destruido al mundo en un bloque de los otorgados cuya producción estuvo alrededor de 25 mil millones de dólares la ExxonMobil se llevó 22 mil y le dejó al pueblo de Guyana solo 3 mil millones ya sabemos de quién es este negocio este negocio es del imperialismo y cuando el títere que gobierna Guyana nos amenaza que va a convocar al Comando Sur creo que desconoce la historia de Venezuela creo que desconoce nuestro pueblo nosotros no le estamos declarando la guerra a nadie pero lo hemos dicho una y mil veces y estamos actuando de acuerdo a la ley y a nuestra constitución para garantizar que de nuestro territorio nadie nos va a arrebatar ni un centímetro ni medio centímetro siquiera y se activan todos se activan todos nosotros somos un pueblo pequeño muy pequeño pero no le tenemos miedo a nadie se lo hemos demostrado no somos arrogantes somos un pueblo digno somos un pueblo muy digno y hemos actuado de acuerdo a la constitución y a la ley hemos ido pasando cada obstáculo que nos han puesto no son pocos los obstáculos ninguno de esos países aceptaría bajo ninguna circunstancia que en su territorio pudiera generarse una discusión sobre la pertenencia o no y que ese país no participe imagínense ustedes que en Estados Unidos hay una discusión sobre Texas que no es de ellos se la robaron para variar y el mundo diga no en esa discusión van a participar Venezuela y Cuba Estados Unidos lo va a aceptar y Venezuela va a defender los intereses de Estados Unidos o Cuba va a defender los intereses de Estados Unidos Estados Unidos lo va a aceptar cualquier otro país que le hagan eso lo aceptaría no lo van a aceptar eso es lo que ellos pretenden que en un en una un robo orquestado contra nuestro país se reunieron el Reino Unido y Estados Unidos y decidieron por nosotros y Estados Unidos nos estaba defendiendo muy descarado muy descarado esta lección que le dimos nosotros al mundo entero este 3 de diciembre eso si los tiene atribulados eso si los tiene preocupados porque salimos más fortalecidos salimos más unidos y yo celebro permítame terminar compañero presidente celebro la participación activa de sectores que no están alineados con la revolución bolivariana sectores políticos que hacen vida algunos aquí otros no hacen vida aquí en la asamblea pero participaron activamente y marchamos con ellos y caminamos con ellos y nos vimos las caras junto a nuestro pueblo para salir a votar de manera masiva unidos como hermanos en defensa de algo que nos pertenece a todos a los grupos políticos a los grupos políticos religiosos culturales deportivos miren imagínense ustedes como intentaron porque no pueden en verdad yo creo que esa joven tiene un alma tan pura que nadie puede contra ella intentaron atropellar a nuestra Yulimar Rojas solo porque dijo que el exequivo es de Venezuela la persiguieron la acusaron la señalaron los racistas los enfermos de odio los enfermos de odio que se queden con su odio nosotros nos quedaremos con nuestro amor por nuestra patria que la vamos a defender contra quien sea cuando sea y como sea señor presidente miembros de la junta directiva de esta asamblea nacional presentamos esta ley ante esta plenaria para su discusión y en el retardo está el peligro que lo hagamos rápido para que se les vincule el alma a algunos y se den cuenta que si hay una mayoría de los venezolanos que quiere defender a su patria esta ley aquí está la propuesta entregada por la compañera el compañero presidente lo anunció y yo se la quiero entregar al hermano presidente de esta asamblea nacional en nombre si me permiten en nombre de todos ¿verdad? y de todas y de todas solo voy a decir algo nada más dos cositas que viva la patria que viva nuestra guayana Ezequiva y que viva Bolívar un abrazo para ustedes histórico momento el que se vive en este momento en el histórico momento el que se vive en este momento en el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional donde el diputado Diosdado Cabello ha presentado ante la plenaria la ley orgánica para la protección del estado de la guayana Ezequiva instrucción que diera el día de ayer el primer mandatario nacional eso es lo que se vive a esta hora en el parlamento venezolano representando representando en este parlamento obviamente votará positivamente en esta primera discusión de la ley y quisiéramos hacer algunas consideraciones que vienen al caso de manera importante 1899 todos conocemos el contexto de esa época esa realidad que se vivía en ese tiempo que le dio vida al infausto laudo arbitral de esa época el laudo arbitral de París que posteriormente fue considerado por nuestra patria por nuestro país un laudo irrito el que nos despojó por muchos años de casi 160 mil kilómetros cuadrados de nuestro esequivo digo que hay que tener clara ese contexto y tenemos que traerlo al día de hoy el país que tenemos hoy mil perdón dos mil diecinueve firmamos aquel acuerdo el dieciséis de septiembre entre gobierno y oposición y allí hay la primera cláusula de un acuerdo entre ambos que era defender y luchar por nuestro territorio muy importante dos mil diecinueve porque ya sabíamos ya veíamos la acechanza que partió desde el dos mil quince de parte de la exomóvil la nueva jugada para quitarnos nuestro territorio revivir nada más y nada menos que ese infasto laudo de París de mil ochocientos noventa y nueve y anular por otro lado el acuerdo de ginebra eso no le conviene ni le convenía en aquel momento a la exomóvil y es a partir de ese momento del dos mil quince que vemos de manera reiterada un conjunto de agresiones de parte de la exomóvil pero también de la de la república tutelada cooperativa de Guyana pero no solamente eso sino que hay una respuesta que le da a este país a esa agresión y a la pretensión de nuevo de arrebatarnos el territorio dos mil veintitrés cuál es el contexto que vivimos hoy ese acuerdo del dos mil diecinueve nos trajo hasta aquí y que logramos normalidad política clave esencial para iniciar esta lucha que esta asamblea sabiamente planteó con el referendo consultivo esa normalidad nos permite ir construyendo la unidad necesaria para enfrentar la acechanza internacional de esos factores contra nuestro país hoy podemos decir claramente que ese resultado del domingo nos permite decirle al mundo que hoy este país hay una unidad de propósito hay una unidad frente a una materia de trascendencia nacional y que hoy Venezuela va a enfrentar este nuevo desafío en unidad nacional hemos construido con el resultado del referéndum consultivo la unidad necesaria para enfrentar aquellos que nos quieren arrebatar el territorio pero en segundo lugar el contexto de hoy con el resultado del referéndum del domingo nos permite también tener claro que el país rechazó con ese resultado a la ExxonMobil y a la agresión de Guyana contra Venezuela y en tercer lugar ese resultado que lo que está plasmado en este proyecto de ley deja claro e inequívocamente la vocación democrática y pacifista de nuestro país deja claro ante el mundo que mientras esos factores pretenden anular el acuerdo de Ginebra este país lo refuerza lo refuerza con los votos y con el respaldo social y lo consagra en una ley en un proyecto que aprobaremos en el día de hoy por la urgencia reglamentaria que hemos que ha sometido nuestro presidente de esta asamblea al plenario y que hoy sin duda alguna al final de esta sesión tendremos esa ley mientras nosotros planteamos el camino correcto del que no nos hemos apartado nunca que es el acuerdo de Ginebra es el único tratado que hemos firmado ambas partes que ese tratado nos permite ir por el mundo diciéndole aquí está la metodología aquí está un acuerdo que apoyó la asamblea general de naciones unidas en su momento un acuerdo que fue ejemplo para el mundo como podíamos entendernos como podíamos regresar o ir a las mesas de diálogo o de negociación y obtener una solución práctica como lo dice este acuerdo de este contencioso por eso luce luce inexplicable que ayer el presidente de Guyana intensificaba su agresión contra Venezuela y luego dando tumbos plantea una serie de facilitadores porque con todo el que habla le dice al final que él los espera como facilitadores en este entre comillas conflicto que tenemos pueden haber muchos facilitadores quizás no mediación porque es otro de los mecanismos del artículo 33 de naciones unidas pueden haber muchos facilitadores pero todo facilitador tendrá que plantear en esa mesa o en su rol de facilitador que la única salida posible es regresar al acuerdo de Ginebra no hay otra no hay guerrerismo en nuestro país no es por esa vía en que podemos resolver este contencioso está establecido claramente en el acuerdo de Ginebra la ley que hoy debatimos lo expresa casi en cada artículo precisa termina cada artículo valorando el acuerdo de Ginebra es ahí y no por la vía de estar buscando a Dios por los rincones de parte del presidente de Guyana es ahí regresar de manera plena al acuerdo de Ginebra es lo que nos dará la satisfacción a ambos países de haber logrado esa solución práctica de esta controversia de tal manera señor presidente que vamos a votar esta ley en primera y en segunda discusión que es claramente una ley marco como lo decía el colega presentante de la ley Diosdado Cabello es una ley marco y de allí se derivarán un conjunto de instrumentos legislativos que le dará el peso suficiente para resolver mucho los entuertos que existe en ese territorio nuestro no hay duda que en la presentación ayer del presidente hizo un planteamiento al final que es el punto nueve de atender el tema medioambiental y si será un tema clave mientras hay una depredación terrible en el ambiente en ese territorio más de diez mil hectáreas deforestadas que se han llevado las compañías procesadoras o vendedoras de madera en un bosque que es un pulmón del mundo tendremos que tomar decisiones que preserven en ese medioambiente es una zona de grandes cantidades de agua dulce que también tendremos que legislar para preservar el agua de esa zona para la humanidad es posible que tengamos que tomar decisiones para que haya una veda en todo la extracción de minerales de ese territorio tendremos que pensar seriamente para recuperar ese territorio ambientalmente que tendremos que concluir en la necesidad de una veda larga de muchos años para que se pueda recuperar tenemos entonces un desafío ambiental importante para el mundo además de poder fortalecer y ayudar y resolver los graves problemas que tiene esa población originaria de ese territorio que han sido hasta hoy injustamente criminalizados por Yorkstown ahí está el alzamiento de Rupununi en 1969 y que causó ese levantamiento un levantamiento de la de varias etnias pero fundamentalmente de los amerindios que está en el bajo ese equivo que pega con Venezuela en esta zona por el tema que nos separa y nos ha separado de la reclamación les quitaron sus tierras los han pauperado históricamente y los han discriminado por lo tanto ahí tenemos también una tarea fundamental que realizar y de allí que la ley protege tal como se presenta este proyecto a esas poblaciones originarias de tal manera un minuto diputado colegas diputados y diputadas el voto de hoy será indudablemente el que va a acompañar a la razón y eso lo llevaremos al escenario que quieran será en un solo marco que vamos a resolver la controversia que es el acuerdo de Ginebra muchas gracias presidente escuchaban ustedes la intervención del diputado timoteo zambrano quien destacaba que la bancada opositora de la asamblea nacional respalda la presentación y discusión de este texto jurídico que tiene que ver con la defensa del territorio es equivo además destacaba que Venezuela este es el mapa político de la república bolivariana de Venezuela y este es el único mapa que puede ser mostrado y que debe ser mostrado y publicado en todas las instituciones públicas y privadas adelante querido profesor gracias presidente honorable presidente vicepresidente vicepresidenta secretaria subsecretario amigas parlamentarias amigos parlamentarios nos corresponde en este singular momento de nuestra historia homologar un esfuerzo tremendo de nuestro pueblo que un ejercicio de soberanía luminoso en un ejercicio de identidad y amor por su patria el 3 de diciembre nos dejó un mensaje que asumió Nicolás Maduro Moros presidente de la república como jefe de estado y que hoy nos los entrega en el proyecto de ley de iniciativa del ejecutivo por la vicepresidenta de la república habría que comenzar por decir que el 19 de abril de 1810 y tomando en cuenta la capitanía general se consagró una cláusula pétrea cuál es el territorio de Venezuela el que correspondía a la capitanía general antes de los sucesos del 19 abril de 1810 en 1811 además del acta de independencia y de la declaración de los derechos del pueblo se produce la primera constitución del nuevo mundo de habla hispana aquella tarde del 23 de diciembre del año 11 allí se estableció una cláusula en virtud de la cual los países los las provincias no liberadas para ese momento debían ser incorporadas una vez que lograran su liberación años después pocos años después desde angostura el padre bolívar no sólo es que incorpora a ese proceso a las provincias sino que además decreta la octava estrella para la bandera de venezuela que es producto precisamente de un hecho de compromiso histórico y de honor a partir de ese momento las manos del padre bolívar ley fundamental de colombia la constitución de cúcuta 1821 la constitución bueno la constitución de 1830 y las constituciones del tiempo federal la del general castro la 6 de gómez llegando a la de lópez contreras isaías medina angarita 45 47 la constitución llevada adelante por andrés el hoy blanco como presidente de esa asamblea constituyente la del 53 con marcos pérez y la del 23 de enero de 1961 se había producido entonces una transversalización de ese principio ecuménico para nosotros de esa cláusula inmodificable y es y es que el territorio es el que correspondía a la capitanía general de Venezuela antes de los sucesos de 1810 cuando irrumpe la revolución bolivariana y convoca al poder constituyente originario poder constituyente del pueblo en la cláusula número 10 de la carta máxima no sólo es que repite este planteamiento sino que entonces agrega que nuestro espacio geográfico no puede ser modificado por ningún tratado laudo arbitral viciado de nulidad la exposición de motivos lo dice con claridad obviamente los constituyentes nos estábamos dirigiendo al laudo arbitral de 1899 de tal manera que además de todas las consideraciones queda aquí la impronta de una prohibición de modificar el territorio nacional o producir cualquier acuerdo que lo modifique para esta y las futuras generaciones delineado por el constituyente en ese artículo número 10 la ley que acabamos de evaluar en su bella exposición de motivo y en sus normas fundamentales es una ley fundamental observemos los legisladores las legisladoras que el origen de la ley no está previsto de manera directa en la constitución el origen de la ley es un referéndum popular constitucional dicho de otra manera actuó el poder constituyente del pueblo y dejó un mandato por eso me parece totalmente intrascendente el debate de si es vinculante o no como que la soberanía no es vinculante como que la autodeterminación no es vinculante como que la independencia no es vinculante como que la decisión de más de 10 millones de ciudadanas y ciudadanos no son vinculantes por el amor de Dios además de las consideraciones técnicas en el artículo 70 y 71 que el diputado Diosdado Cabello acaba de exponer hace minutos a esto quisiera insistirles siempre he tenido la idea de que el poder constituyente no es algo que se congela que va a una asamblea redacta una constitución y se esconde huidizamente por el contrario el poder constituyente del pueblo está en todos estos referéndum los abrogatorios los derogatorios de tratados los derogatorios de leyes los abrogatorios de tratados sobre temas territoriales y fundamentalmente en el referéndum consultivo popular eso lo único que dice es que la impronta revolucionaria ha quedado indeleble no hay democracia sin pueblo no existe otra manera de concebirla y me tocó en alguna madrugada ahí en la viñeta trabajar estos temas con el comandante Chávez y puedo decir con claridad inequívoca en forma muy diáfana que su pensamiento se expresó en la idea de que el pueblo pudiera ser protagonista de que de su propio destino un pueblo yo se lo pregunté y que decimos con eso de protagonista y me dijo si protagonista de su propio destino y es y es la decisión que se acaba de tomar a Venezuela la verdad no se le amedrenta luce extremadamente superficial superficial la forma trepolinaria como se comporta el señor jefe de gobierno de la república cooperativa de Guyana Venezuela es un país serio es un país responsable el presidente nuestro Nicolás Maduro Moros no se cuantas veces ya ha llamado al jefe de gobierno de la república cooperativa de Guyana para que nos entendamos para que hablemos para que dialoguemos eso sí estamos dispuestos a hablar estamos dispuestos al acuerdo de Ginebra estamos dispuestos a respetar los principios y valores del derecho internacional pero no vamos a ceder un milímetro del territorio nacional será interesante para los estudiosos de este tiempo como esta asamblea desarrolla la actividad legislativa que tiene su origen directamente en un referéndum popular esto lo resolvió México y otros países llamando a las leyes orgánicas leyes orgánicas constitucionales nacionales debemos también recordar que la famosa pirámide jurídica de la escuela de Viena de alguna manera se modifica con los tiempos lo que no quiere decir que no tenga un valor intrínseco pero ahí no está al lado de la constitución una ley constituyente y en las asambleas constituyentes de la revolución si está ahí no está las leyes constitucionales inmediatamente después de las leyes constituyentes y sólo después las leyes orgánicas pero no en el concepto establecido aquí en la constitución más en la orientación de una ley orgánica constitucional que a través de un referéndum busca cumplir y desarrollar todas y cada una de las preguntas como observo que están aquí claramente desarrolladas está desarrollado el rechazo absoluto y claro a 1899 y el nefasto laudo de París está también desarrollado la falta de jurisdicción de la corte internacional de justicia está desarrollado el apoyo al acuerdo de ginebra está desarrollado que se respete nuestro mar territorial y también el mar que todavía no está determinado en términos de líneas fronterizas para llamar a licitaciones internacionales públicas o para ofrecer concesiones o permisos y todavía más luminoso ahí está la creación del estado 24 nuestros hermanos que han regresado por obra de ese referéndum por obra de la iniciativa expresada aquí por ese gran presidente que tenemos que es Jorge Rodríguez Gómez y por obra de la vicepresidenta de la república a quien rindo honores y por obra de ese extraordinario presidente jefe de estado por sobre todas las cosas que es Nicolás Maduro Moros termino quiero hacerle un comentario presidente como a veces me me observan oye usted se sale de lo del tiempo previsto estuve casi dispuesto a decir voy a hablar como Dios dado y entonces iba a decir brevemente el esequivo es nuestro y me iba a sentar pero entiendo que algo tan extraordinariamente bien planteado podría verse como una falta de consideración el artículo 22 termino aquí es llamativo es espectacular es interesante vean ustedes lo que dice con la venia de ustedes no podrán ser postulados a cargos de elección popular o ejercer cargos públicos las personas que incumpliendo el deber previsto en el artículo 130 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y esta ley favorezcan públicamente la posición de la república cooperativa de Guyana en torno a la guayana esequiva o deshonren deshonren los símbolos patrios el artículo 130 y con él concluyo dice así los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender la patria sus símbolos y valores culturales enaltecer y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación vean que hermosa esa norma pido a ustedes un aplauso a nuestro presidente de la asamblea pido de reconocimiento pido también con el cual están aplaudidas las damas y caballeros diputadas y diputados pido también un aplauso a esa oposición valiente heroica que ha hecho de los objetivos nacionales una causa común pido igualmente un aplauso al honorable honrado valiente decidido dispuesto glorioso pueblo de Venezuela pido un aplauso a ustedes a nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana y pido deliberadamente lo he dejado al final pido un aplauso a quien ha demostrado con claridad con precisión no solo estudio sino también decisión fuerte definitiva patriótica acompañada por supuesto de todo lo que tiene que ver con nuestra constitución sus atribuciones y competencias ese aplauso debe estar dirigido al presidente Nicolás Maduro Moro muchísimas gracias señor presidente gracias escuchaban ustedes entonces la intervención del diputado Germán Escarra quien además ha tenido una importante participación en todo el tema relacionado con la defensa del territorio esequivo recordemos que preside la comisión especial para la defensa de la soberanía y del territorio esequivo tres años eran ustedes electas y electos como diputadas y diputados de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela feliz cumpleaños diputadas y diputados y desde el inicio de este proceso de la nueva legislatura que se levantó sobre la ceniza sobre la ignominia sobre la inmoralidad sobre la negación de la soberanía y la negación de la más elemental noción de patria que ostentaron las juntas directivas de las legislaciones desde el año dos mil dieciséis hasta el año dos mil veinte sabíamos que no sería sencillo la labor el proceso de reconstrucción el proceso de adesentamiento el proceso de limpieza que debíamos emprender con toda la fuerza unas legislaturas que negando la voluntad del pueblo que los eligió se instaló para la destrucción para la muerte para aliarse con agresores extranjeros para promover golpes de estado golpes militares invasiones negando las más elementales prerrogativas que le establecía esta constitución sabíamos que vendrían tiempos difíciles siempre es más fácil destruir que reconstruir que reconstruir incluso es más fácil construir que reconstruir y a pesar de que con denuedo con esfuerzo hemos cumplido la tarea que se nos ha asignado sin duda alguna con algunos obstáculos con algunos errores con algunos retrasos sin duda alguna pero hemos cumplido con el papel que nos asignó el pueblo de Venezuela y la confianza que nos asignó el pueblo de Venezuela pero me atrevo a decir que ni las 71 leyes para el pueblo que ha aprobado esta asamblea nacional en los últimos tres años ni el trabajo para el nombramiento de los poderes públicos que se emanan del trabajo de esta asamblea en dos oportunidades el consejo nacional electoral en una oportunidad el poder judicial el tribunal supremo de justicia ni el trabajo arduo enarbolado por la comisión especial para la revolución judicial ni el trabajo profundo de acompañar al pueblo de Venezuela en cada calle en cada circuito en cada ciudad en cada pueblo puede compararse con la iniciativa que el día glorioso del 21 de septiembre del 2023 emprendió esta asamblea nacional para cambiar para transformar el abordaje y la historia de Venezuela en materia de nuestro reclamo histórico justo y de la defensa de esos 159 mil 500 kilómetros cuadrados nada de lo que hemos hecho hasta ahora se compara con haber convocado al referendo consultivo del 3 de diciembre de 2021 nada de lo que hemos hecho hasta ahora se compara con la alianza de todos los poderes públicos alrededor de la iniciativa del presidente constitucional de esta república que lo ha intentado todo para que se imponga una solución moderna práctica alejada de la barbarie del colonialismo como si lo fue ese robo ese fraude llamado el laudo arbitral de 1899 incluso he visto en redes sociales a jóvenes cuando se les hablaba del laudo arbitral y se les preguntó la pregunta que se les ocurría cuando se les mencionaba las nacionalidades de los supuestos árbitros la pregunta obvia pero cuál era el venezolano de jóvenes de 15 16 18 años pero dónde estaba el venezolano el colonialismo la doctrina monroe la imposición por la fuerza a un país agotado entre otras cosas agotado después de haber vivido la más cruenta guerra de independencia de este continente hubo independencia duras guerras de independencia duras y hubo independencia regaladas graciosamente otorgadas a países pero ninguna fue más cruenta que la guerra de independencia de la gran Colombia que la guerra de independencia de esta república y mientras emprendíamos lo que insisto será la página más importante del trabajo humilde y modesto de ustedes y nuestro como diputadas y como diputados si tuvieran que olvidarse de todas las acciones de todas las actividades virtuosas que han emprendido como diputadas y como diputados nunca olviden para sus hijos y para sus hijas nunca olviden para sus nietas y para sus nietos que fueron ustedes quienes convocaron al referendo consultivo para que el pueblo decidiera para que el pueblo opinara y nos proporcionara y nos proporcionara la fuerza inmensa que ahora tenemos la inmensa herramienta que nos ha otorgado para avanzar para construir para reconstruir para proteger esos bosques devastados por la barbarie para cuidar esos ríos agredidos para respetar los recursos naturales que pertenecen al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela si algo tienen que llevarse y que los acompañe hasta la noche de los tiempos fue esa iniciativa fue el tesón con que lo emprendieron y ahora el respeto con que con manos cuidadosas estamos tomando la decisión unánime del pueblo de Venezuela unánime 98% 97% 96 96 96% es extremadamente difícil que en un evento electoral en este planeta en cualquier país o región de este planeta la opinión de todo un pueblo sea compartida consensuada unánime no existe lo hemos buscado con sumo cuidado y no hemos conseguido un evento referendario una consulta popular donde casi el 100% del pueblo de Venezuela dijo sí a la defensa del territorio de nuestra Guayana Esequiba no existe por eso resulta oprobioso que haya gente que también retrató el gran Augusto Mijares en este libro lo afirmativo venezolano sigue siendo oprobioso que son la gente que Augusto Mijares llamó sembradores de cenizas son una casta maldita que aplaudieron cuando los buques alemanes e ingleses ocuparon nuestras costas en 1902 esos que aplaudieron esos que enviaron cartas al imperio austrohúngaro y al imperio británico para que viniera a ocupar nuestras costas y a desalojar al mono que era jefe de estado en esa oportunidad son los abuelos y las abuelas de la casta maldita que hoy denosta del referendo consultivo del 3 de diciembre son los mismos apellidos es la misma casta son los mismos Machado Caprile López Borges Mendoza etcétera son los mismos apellidos que le están chupando la sangre al pueblo que le están chupando la sangre al país desde la traición de la guerra federal y que por 40 años se convirtieron en lo que Alí Primera llamó en una gran canción en esclavos de esclavos y persisten en sus intenciones llamaban mono a Cipriano Castro del mismo modo que lo hicieron con nuestro comandante Chávez del mismo modo que lo hacen con el presidente Maduro subestimándolo claro eso es una gran ventaja porque a todos esos bobos de Harvard de cursitos de 7 meses en Harvard a todos esos racistas y esas racistas que han subestimado a presidente Maduro este pueblo les ha hecho morder una y otra y otra y otra vez el polvo de la derrota sigan subestimando a presidente Maduro ellos creen que todavía tienen un poder onímodo sobre las decisiones de esta república si se convoca un referendo consultivo que es la expresión máxima de la democracia novedosa plasmada en esta constitución dicen no debe suspenderse el referendo consultivo y por qué mi arma porque a mí me da la gana pero si está el artículo 70 y el artículo 71 de la constitución no, no, no debe suspenderse Patricia le dijeron una periodista por supuesto de un medio de comunicación de los Estados Unidos de América los mismos días en que estaba pendiente una decisión de la Corte Internacional de Justicia por una aventurera solicitud una temeraria solicitud hecho por los esclavos de la ExxonMobil que están en el gobierno de Guyana de que la Corte Internacional de Justicia suspendiera el referendo consultivo ni siquiera esa Corte repito con responsabilidad ni siquiera esa Corte cuya Presidenta ustedes saben cuál es la nacionalidad de esa Presidenta es oriunda de los Estados Unidos de América la Presidenta de la Corte Internacional de Justicia y ustedes saben cuál era el trabajo que esa señora tenía antes de ser Presidenta de la Corte Internacional de Justicia asesora del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América Samuro cuidando carne y hay un juez europeo de esa Corte Internacional de Justicia que aplaudió y le mandó una carta cuando era canciller de su país al malbañado no me acuerdo cómo se llama el malbañado es usted presidente interino gracias a Dios que son tan ridículos la verdad gracias a Dios no es que ha sido fácil nuestra tarea pero de algún modo la facilita que sean tan imbéciles con todo respeto ni siquiera esa Corte Internacional de Justicia se atrevió a cometer el exabrupto de atentar contra la soberanía de Venezuela suspendiendo el referendo consultivo ni siquiera es y después como no pudieron empezaron a insultar al pueblo a aliarse con los esclavos del exomóvil de Guyana si el esclavo del exomóvil de Guyana decía no, no participó gente los esclavos de esclavos de aquí es decir Capriles esclavo de Ali esclavo del exomóvil esclavo de esclavo como fue imposible de ocultar lo que ocurrió el domingo un pueblo que salió en paz un pueblo que salió con alegría un pueblo que salió con esperanza para lograr una importantísima participación en el referendo consultivo entonces empezaron lentamente desde la tarde del domingo y la mañana del lunes 4 de diciembre a decir ah es que no es vinculante resulta que no es vinculante porque ya sabían lo que les venía encima y lo que les vino encima fue un verdadero mar de afirmaciones no hallaban cómo hacer con eso todavía no hallan todavía están profundamente aturdidos y siguen insultando al pueblo en declaraciones acerca del resultado del referendo consultivo y lo que notamos es un aturdimiento que ocurre cuando las personas se resbalan se caen y se dan un fuerte golpe en la cabeza quedan aturdidos quedan turulatos así están no hayan que hacer dígame ese triste ser que anda allá en Guyana voy a llamar a mis amigos del comando sur puedes llamar a tu abuela si te da la gana como decía que nosotros nos vamos a asustar con esa vaina es la misma pose y la misma actitud que aquel imbécil lo recuerdan que llegó con una carpetica detrás de Trump y decía cinco mil marín Diosdado le respondió como había que responderle con otra carpetica se acuerdan entrando una carpeta la de Diosdado estaba un poquito más arrugada que la de Bolton pero la de Diosdado decía cinco millones de milicianos y la de Bolton decía cinco mil marín es que como nos subestiman o sea cree ese señor cree ese señor que diciendo que va a llamar a sus amigos del comando sur y a no sé quién y a no sé qué y a la corte celestial y a las tres divinas pastor las tres divinas personas nosotros nos vamos a arredrar miren si no aceptábamos amedrentamientos antes del referendo consultivo ¿cómo nos vamos a arredrar ahora que tenemos un mandato de diez millones quinientos mil venezolanos que decidieron masivamente por el sí en el pasado referendo consultivo puedes llamar a Tarzán puedes llamar a Superman pero ni tus esclavos de aquí ni tú ni tú al exequivo volverás ni ellos al poder en este país volverán nunca más por apátridas por sembradores de cenizas por sembradores de mentiras no merecen el glorioso apelativo del ser venezolano de lo afirmativo venezolano de lo que habla Augusto Mijares aquí esta es la razón de la urgencia diputadas y diputados una cosa es una idea buena discutida entre pocos por más expertos que sean y otra muy distinta es una idea esplendorosa impuesta por el mandato de todo un pueblo nos urge más nos conmina lo que hizo el pueblo de Venezuela el pasado domingo 3 de diciembre en ese sentido dado el caso de que sea aprobado de que sea aprobada esta ley el día de hoy como estoy seguro ocurrirá no están combinados por la junta directiva de la asamblea nacional están combinados por el pueblo de Venezuela a de manera acelerada concurrir al proceso de consultas de manera acelerada definir las leyes especiales que se derivan de esta ley orgánica de esta ley marco para que en un laxo no mayor de una semana después una consulta fecunda a todo el pueblo aun cuando ya fue consultado aun cuando ya fue consultado estamos sirviendo de instrumento de un mandato que se nos dio pero cumplamos con lo que dice el reglamento interior y debate y acentuemos la consulta en base a la redacción de la ley y al contenido de la ley y estamos urgidos por el mandato del pueblo esperamos en una semana tener lista y aprobada la ley orgánica en defensa de nuestra Guayana Esequiba y esperamos antes de que concluya el periodo legislativo tener la mayoría de las leyes especiales que se deriven de esta ley marco a mi se me ocurre por ejemplo una ley de protección del ambiente de nuestros bosques y de parques nacionales en la Guayana Esequiba una ley de protección de nuestros recursos la ley especial de funcionamiento del 24 estado del estado número 24 etcétera etcétera las leyes de defensa que se tienen que derivar de esta ley especial de la Guayana Esequiba estamos urgidos y es un motivo profundo de orgullo patrio saber que hay un pueblo inmenso un pueblo maravilloso un pueblo libre un pueblo independiente un pueblo soberano que se soltó a las calles y de las calles no saldrá más hasta haber recuperado hasta el último kilómetro cuadrado del estado de la Guayana Esequiba primero debemos aprobar el carácter orgánico de la citada ley las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de darle carácter orgánico según está establecido en el artículo 203 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado con al menos dos terceras partes de los votos de las diputadas y de los diputados procedo entonces es una inmedidad allá está un diputado viendo el teléfono y no votó usted vota a favor diputado unánime las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la defensa de la guayana esequiva de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad han observado ustedes a través de la pantalla de venezolana de televisión como desde el palacio federal legislativo casa de las leyes de nuestro país se aprobó por unanimidad el proyecto de ley orgánica para la defensa de la guayana esequiva en su primera discusión también ha aprobado el parlamento venezolano la unanimidad del carácter orgánico de esta ley a la comisión permanente de política interior presidida por el diputado Diosdado cabello rondón a los efectos de que coordine el proceso fecundo de consulta para que presente el informe definitivo en un lapso no mayor de una semana para discusión de esta plenaria siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria es todo ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión no ha cumplido la tarde de hoy el mandato que le ha ordenado el poder popular de nuestro país para la defensa del territorio de la guayana esequiva al aprobar por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la defensa de la guayana esequiva es la historia que se escribe el día de hoy desde el hemiciclo de sesiones desde el palacio federal legislativo y con ella retornamos el pase al estudio adelante gracias a nuestro equipo de prensa por esta cobertura que da a esta sesión en la asamblea nacional a propósito de la aprobación por unanimidad de la primera en primera discusión del proyecto de ley orgánica para la defensa de nuestra guayana esequiva en la asamblea de la asamblea